Música Mi nombre es Rebili del Carmen Valladares Palacio, del Cacerillo Siquión Nueva. Pues estoy ahorita estudiando lo que es Estilismo, ya es mi tercer año que estoy cursando el técnico de Estilismo, Cosmetología. ¿Cuáles son sus metas? Pues graduarme primeramente y después ver si puedo seguir estudiando más o poner mi negocio. ¿Por qué es importante una beca para usted? Pues mi importancia es para los gastos que he tenido en la academia. ¿En qué forma una beca le beneficia a usted y a su familia? Pues es un apoyo muy importante porque para empezar llevo gastos demasiado grandecitos y beneficia a mi familia porque cierta parte de ellos me lo dan y más la parte de la beca. ¿Qué diría para convencer a algún donante o a alguna institución donante para que le apoyara? Pues primeramente llenar la solicitud, solicitando la beca y poner los obstáculos que uno está pasando en ese momento y ser sincero para qué es lo que uno va a ocupar la beca. ¿Cuál es su nombre? Dina Yanet, Dina de San Juan. Comunidad Huertesana. ¿En qué le beneficia que su hijo reciba una beca? Me beneficia porque como en mi familia somos siete, son cinco hijos y nosotros dos. Para dar el estudio a todos ellos es una gran ayuda que tiene que tener esa beca, la ayuda que ellos le brindan. ¿De qué manera sobrevivió? Agricultura. ¿Qué podría decir usted a la persona que da una beca a su hijo? Bueno, yo le digo a mi hijo que le dé buenas notas para que él siga ayudando. Porque así como ellos se sacrifican para ayudarle a graduar, así ellos también tienen que darle una buena nota, se certificarse con los estudios para que se la dan bien. Aníbal Iván, Díaz Linares. ¿Cuántos años tenés? Quince. ¿De qué comunidad venís? Huertesana. Voy para primer año. ¿Estás graduando de...? Noveno. ¿Cuáles son tus metas? Ser alguien en la vida. ¿Por qué es importante una beca? Pues porque le ayudan a uno en las necesidades que tiene. ¿En qué forma una beca te beneficia a vos y a tu familia? En que me ayudan a sacar una carrera, un trabajo. Mi nombre es María Paz Asensio, soy la directora del complejo educativo Dr. Guillermo Manuel Lungo. Tenemos una materia que se llama Orientación para la Vida, donde al final, en la última unidad, está la orientación vocacional. De esa forma al estudiante se le va motivando. Otra de las cosas que nosotros hacemos dentro de la institución es que cada docente, al inicio de la jornada de clase, los primeros 15 minutos es de orientación para motivar a los jóvenes a que continúen con sus metas, que continúen estudiando, que no se queden hasta ahí, sino que tengan aspiraciones a hacer algo en la vida. Excelente, es algo que motiva, porque muchos se quedan hasta ahí pensando en las condiciones que sus papás tienen, que no pueden hacer esos gastos para que ellos puedan seguir en la universidad. Pero al tener esa esperanza que hay un comité de becas y que hay esa posibilidad de adquirir una beca, eso les motiva a continuar, ¿verdad? Y eso es una de las formas de cómo este proyecto de becas apoya a los jóvenes, ayuda y apoya mucho. La parte económica primeramente, ¿verdad? Porque también en la parte de ese cumplimiento de metas que el joven tiene. Primero el joven lo que piensa es cómo voy a hacer, mi papá no puede pagar esos gastos. Al tener esa oportunidad, él cumple con sus metas en el área formativa, en el área académica, a través de una beca. Este año ha sido un año de logros. Prácticamente venimos con este proyecto de becas ya muchos años atrás, pero cada año ha sido más y más jóvenes que se han ido motivando a través del proyecto de becas. Este año ha sido mayor el logro porque hemos tenido jóvenes participando en la feria universitaria. Un récord que nunca lo habíamos alcanzado y eso es parte de este proyecto. Y también más jóvenes aspirantes a ir a la universidad con metas definidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente quieren? Nosotros analizando a través de las evaluaciones institucionales, el personal docente, veíamos que lo que realmente hace falta, y no solamente en los grados de tercer ciclo y media, desde parvularia, primero, segundo grado, motivarlos a través de un proyecto de vida. Desde esa edad vayan definiendo su propio proyecto de vida. Porque hay algunos jóvenes que llegan a noveno grado que no saben qué es lo que quieren. Cuando son bachilleros no saben qué quieren estudiar en la universidad. No tienen esas aspiraciones, motivarlos en esa parte. Que ellos puedan tener su propio proyecto de vida. Y de esa forma, cuando lleguen a noveno, ellos estén ya conscientes de lo que realmente quieren. Y ya lo digamos en bachillerato, que es la última fase. Entonces esa es una de las formas. Y continuar también con las orientaciones en el grado. De esa forma vemos los logros. Mi nombre es Miguel Ruano Ladrón. Trabajo aquí en el complejo educativo del doctor Guillermo Annalungo como docente. Comparto las asignaturas de estudios sociales y seminario. En educación media. O sea, bachillerato. En inglés conocido como hash school. Dentro de las clases que impartimos nosotros, siempre dedicamos un tiempo para ellos. Para orientarlos. Sobre la importancia de continuar estudiando. Entonces en esas orientaciones a ellos se les hace ver la necesidad de continuar en un estudio superior. Que puedan prepararse para subir. Y a ellos se les indica todo. En qué pueden desenvolverse ellos. En un trabajo. Entonces se les hace ver, se les hace conciencia a todos los estudiantes. ¿Cómo ve usted el apoyo de las becas hacia los alumnos? Bueno, considero que son muy importantes porque a ellos los motiva a continuar estudiando. Ya que sus familiares, sus padres de familia de ellos, no tienen las condiciones necesarias para enviarlos a la universidad. Entonces ellos necesitan de un apoyo extra, un apoyo exterior. ¿Cuántos estudiantes se han motivado con el programa de becas? Considero que hasta la fecha andan alrededor de unos 40, 50 estudiantes. Ellos están motivados por el deseo de continuar estudiando. Por ejemplo, en la sección que yo tenía, segundo año general. Muchos se estaban acercando aquí a la institución. A preguntar sobre las solicitudes para becas universitarias. Se necesita hacerles conciencia a los padres de familia, que ellos los apoyen, les den todo lo necesario. Pero también, de aquí parte de la institución, se necesita mantener ese impulso. Explicarles a ellos que todos aquellos estudiantes que se desenvuelvan en sus estudios, en bachillerato, ellos se les va a dar una oportunidad para que continúen estudiantes. O sea, les pueden optar a una beca universitaria donada por los señores, por la delegación que viene de los Estados Unidos, que nos está apoyando. Walter Adonay Hernández Molina. ¿Cuántos años tienes? 19, de sitio nuevo. De tercer año, bachillerato técnico, opción contadora. ¿Cuáles son tus metas hacia el futuro? Estudiar, si Dios me lo permite, una carrera para sacar adelante a mi familia. ¿Por qué es importante una beca para vos? Porque necesito estudiar una carrera, sostener a mi familia, ya que soy el hijo mayor, el único que ha logrado alcanzar un estudio hasta acá, muy alto. Y quisiera superarme para ser alguien más también. No es importante, sino que valore lo que mi mamá hizo por mí, todo el estudio que ella me ha dado. Por eso quisiera esta beca para demostrarle a ella que yo estoy siempre con ella. Bueno, a mí me beneficiaría y también a mi familia porque mi mamá nunca ha tenido un hogar propio. Si estudio esta carrera que quiero, trabajar y darle como un regalo a ella una casa para que ella pueda vivir a gusto, que ya no viva en casas ajenas o alquilando para que ella se sienta bien. Les diría que me ayuden si tienen la voluntad para yo sacar mis estudios y yo les agradecería mucho en ese aspecto porque yo les diría que no les fallaría y si también ellos me pudieran en calidad de préstamo la ayuda, yo se las pagaría porque, como te digo, yo quisiera que me ayudaran. Tatiana Marisol. ¿De quién? Grado, te estás graduando ahorita. De Pepa. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Doctora. Mi nombre es María Eufrasia Abrego Torres. Vivo en la comunidad Monseñor Romero. Dígame, ¿en qué le beneficia una beca a su nieta? Bueno, a mí me beneficia mucho porque yo soy una persona de escasos recursos. Bueno, yo vivo de hacer 20 citas y salir a vender. ¿Qué podría decirle usted a una persona que quiere dar una beca para su nieta? Yo le podría decirle que, bueno, yo soy una persona que necesito y tengo grandes deseos de sacar adelante a mi niñatecita. Los niños de preparatoria edad 6. Dentro de 9 años estaremos apreciándolos como cabrándolos de noveno, dos años más y serán braquilleres. Con nosotros, los alumnos del noveno grado. Ellos son los alumnos del noveno grado A, seguidos de los alumnos del noveno grado B. Hace 9 años, ellos interesaban la fila de los graduandos de parvularia. Ahora, ellos 3 años más y se estarán graduando de bachillerato. Los alumnos del noveno grado B. Y se estarán graduando de bachillerato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se vio el entusiasmo de muchos jóvenes de bachillerato que este día ingresan como bachilleros de continuar con sus estudios en la universidad o en el área técnica. Eso nos indica que los esfuerzos que se hacen a nivel institucional valen la pena, pero también a esos esfuerzos, esos esfuerzos tienen que ver mucho con las manos caminas, en este caso de la delegación de Santa Cruz, de la delegación de la Iglesia Luterana. También el apoyo que han brindado cada uno de los padres y madres de familia para que sus hijos sigan el proceso educativo e informativo. Y de igual manera, el esfuerzo propio de maestros y maestras que han venido día tras día formando a los nuevos bachilleros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el caballero Bayron Antonio Mejíbar Portillo. ¡Suscríbete! 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 Alexander Cáceres Mejía Adilete Avedarí Enquilar Zamora Claudia Verónica Morán Tomás Alfredo Morán Hernández Erwin Neftalí Orellana Milton Wilmer Palma Serrano Josely Estefany Sánchez Cruz Francisca Maribel Quillén José Melvin Carpio Juan Pablo Hernández Corlejo Miguel Ángel Cruz Montoya Verónica Noemí Flores Orellana María Amparo Guardado López José Álvaro Hernández José Álvaro Hernández Amílcar Platinil Planta Verde Valdez Isaias Ricardo López Magdalena Isabel Mejía Cuellar José Daniel Melcar Hernández Luis Miguel Melcar Hernández Ulises Antonio Melcar Hernández Sarai Orellana Orellana Héctor Mauricio Ramos Artiga Irma Beatriz Rivera Rodríguez Carolina Esmeralda Sánchez Molina Marcela Del Carmen Varela Urbina Irma Beatriz Rivera Rodríguez Quien se hace creedora al segundo lugar Tenemos a la señorita Gabriela Nicela Escobar y se hace creedora al tercer lugar Bien, a todos ellos brindémosle un fuerte aplauso por favor La señorita Jocelyn Sánchez Cruz Tenemos también a la señorita Samaria Edera López Los alumnos sobresalientes del noveno La señorita Carla González A la señorita Tania González A la señorita Tania González Le han preparado una sorpresa Por favor, por favor, pasar al frente para hacer la estrella en este instante La amiga de Tania A la señorita Carla Lisset Cero También le tienen preparada una sorpresa Pasar al frente a recibirla, por favor Fuerte el aplauso, por favor El caballero, el decán Antonio Bonilla Caché El caballero William Alexander de Paz Ramos La señorita Jacqueline Daniela Fuentes Miranda La señorita Amalia Leticia Gámez La señorita Tania Invert González Raine La señorita Carla Lisset González Orellano El caballero William Alberto Hernández Vinera La señorita Brenda Lisset Linares Petrán El caballero El caballero Darwin Aurelio Mejía Alfaro El caballero Elmer Gerardo Mejía Cortillo El caballero Efraín Ernesto Muñoz Paz La señorita Jessica Yamile Palma Serrano El caballero Miguel Ángel Paz Ramos El caballero Oscar Humberto Cortillo de Apera La señorita Amalia Fabiola Segovia Álvarez La señorita Blanca Lilian Segovia Montes La señorita Carla Lisset Cerón Orellana Y la señorita María Dinora Ventura Santos Ellos eran los graduandos de segundo general La señorita María Álvarez La señorita María Álvarez La señorita María Álvarez ¡Gracias! 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 Yesenia Guadalupe Carrero Flores Roberto Johnny Casco Mejía Jessica Esmeralda Flores González Rubén Enrique Flores Hernández Walter Adonai Hernández Molina Ederson Elenilson Lainez Guatemala Jonathan Iván Mejía López Víctor Hugo Mejiva Guerrera Luis Muñoz Paz Norma Yesenia Navarrete López Jocelyn Janelle Ortiz Altiga Verónica Berali Paz Ramo Mayra Chamilet Ventura Presta Eveli Roxana Valle Cerón Eveli Roxana Valle Cerón Iris Janelle Villanueva Valladares Ellos eran los alumnos graduando de tercer año bachillerato Fuerte el aplauso para todos Tenemos a continuación la prevención de alumnos sobresalientes de la institución Tenemos estudiantes que desde Parvularia los hemos tenido acá Rendimiento académico, conducta, por todo eso se merece un estímulo Así es que vamos a llamar a cuatro jóvenes del tercer año técnico y a seis del segundo general Rafael Ulises Santamaría Misael Antonio Alvarado Norma Edith Barrera Montes Oscar Fidel Crespín Martínez El segundo general La señorita Javier Palma La señorita Javier Palma La señorita Javier Palma Ajat Ramo Esta visión abontë La señorita Javier Palma La señorita Javier Palma ¡Gracias!